¿Y qué pasa, hermanos de Xbox? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía, amigos. Madre mía, amigos. Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que hasta ahorita lo hacen para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Romeo por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, atentos porque en esta ocasión os traigo un juego totalmente gratis, oculto, y sé que el contenido gratis os gusta tanto para mis hermanos de Xbox como también para los usuarios de Xbox 360 y Xbox One. Y es que atentos, amigos, porque sí, hoy os traigo un videojuego gratis y estoy muy contento porque lo van a poder disfrutar. Tanto mis hermanos de Xbox 360 como mis hermanos de Xbox One y a la vez añadimos a los nuevos hermanos de Xbox Series X y Xbox Series S. Y todo esto, ¿debido a qué? Debido a la retrocompatibilidad. Sí, eso que los fanboys de Sony Lloroines desconocen totalmente. Bueno, ahora les han puesto unos 4 o 5 títulos de PS4 para que no llorasen tanto, pero bueno, obviamente no se puede comparar la retrocompatibilidad de Sony con la retrocompatibilidad excelente de Microsoft. En este sentido, hermanos de Xbox, en esta ocasión os traigo este videojuego, ¿vale?, que se llama Red Faction Armageddon, ¿vale? Entonces ahora muchos de vosotros me estaréis preguntando, ¿vale, Tete, y cómo podemos bajar este videojuego oculto? Pues es, os voy a decir, ¿vale?, es bastante fácil, os voy a decir dos métodos para descargar este videojuego totalmente gratis. Entonces, el primero de ellos es, vais a tener que cambiar la región de vuestra videoconsola, ¿vale? Que sepáis que la región se puede cambiar totalmente gratis, ¿vale? O sea, es free la región de las videoconsolas de Xbox, así que no vais a tener ningún problema. Vais a tener que poner la región de Corea para descargar este videojuego totalmente gratis. Y tranquilos, ¿vale?, porque por esto nos van a banear, ¿vale? Es totalmente legal, así que no tengáis ningún miedo, ¿vale?, porque esto es totalmente legal. Entonces, directamente cambiáis la región de vuestra videoconsola, ponéis la región de Corea, vais a la Microsoft Store y descargáis el título. Obviamente ponéis el título y os lo ponéis a descargar. Atentos, porque esto es muy importante, no corráis tanto, porque al igual, haciendo este método, os da fallo. Entonces, el segundo, ¿vale?, el segundo método que os voy a decir, este sí o sí os va a valer, ¿vale? Tenéis que hacer esto muy atentos, coger libreta y body e ir apuntando. Número uno para descargar el videojuego, ¿eh? Tenéis que entrar en un enlace, el cual, ¿vale?, os voy a poner yo en la descripción de este video. Una vez que entréis al enlace del video, tenéis que estar logueado previamente con tu cuenta de Xbox. Luego, número tres, cuando te pida cambiar de región, le dices que no, que quieres continuar en Corea. Esto es muy importante para que os podáis quedar el videojuego. Luego, directamente, le dais al botón de pulsa el botón y descargad y listo, ya tendréis el videojuego para vosotros para siempre. Y la verdad, amigos, es que cuanto más videojuegos gratis, muchísimo mejor. Eso sí, no lo sé si este videojuego se puede descargar directamente sin tener la suscripción del Gol o del Xbox Game Pass Ultimate activa. Pero que sepáis, hermanos de Xbox y comunidad de Xbox, que ahora mismo hay una promoción de un dólar, un euro o diez pesos, el cual vais a tener tres meses del Xbox Game Pass Ultimate. Y eso es una auténtica pasada. Así que quiero que me dejéis en los comentarios, ¿vale? Quiero que me dejéis en los comentarios todos los hermanos de Xbox, ¿vale? ¿Qué método es el que os ha valido para descargar el videojuego, ¿vale? O el primer método que os he comentado, o el segundo método que os he comentado. Más que nada para ayudar a todos los hermanos de Xbox, ¿vale? Para que no pierdan el tiempo. Así que, así, entre todos los hermanos de Xbox, nos ayudamos. Así que os pido, por favor, que el método que os haya funcionado, pues que lo dejéis en los comentarios. ¿Qué ha sido el método 1? Pues ponéis, el método 1 es el que funciona para descargar este título. ¿Qué es el método 2? Pues directamente ponéis, el método 2 es el que funciona para descargar el título. Y luego ya, nada, solo queda jugar y disfrutar de este videojuego totalmente gratis para todos los hermanos de Xbox. Y es que, como muchos de vosotros sabéis, me encanta traer contenido totalmente gratis para mis hermanos de Xbox. ¿Por qué motivo? Porque yo amo a mi familia de Xbox. Porque para mí, realmente, sois mi familia. Sois mis hermanos de Xbox. Y sois los mejores. Amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por... También tenemos a... 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 Alex Gallegos... De verdad, muchísimas gracias, de verdad, de corazón.